Esto se merecía un segundo vídeo, ya sabéis lo que dura, porque ya empezamos aquí, que uno no acepta. Ahora. Ahora sí. Vale, gente de Vicente. Bueno, que ha hecho esto de DFS Caster, eh. Vamos, vamos, chavales, que es lo que está pasando, que alguien me cuente que es lo que está pasando. No me estoy enterando y todo el mundo... What's up? Estamos aquí, maestría, maestría, es lo que te digo, ya estamos aquí, ya no quiero nada. Pero... Ok, I'm ready. Vale, vale, chavales. Esta marmorra está guapa, ya, men. Venga, venga, fuá. Vamos, de healers. Vayan pasando. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Huracán Carter! Vale, es verdad que ahora tendremos que activar esta mierda a los cuatro Pues ya está ¡Hey! ¡Carter, Carter! ¡Jajaja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Estamos matando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya con poco, chaval! ¡Hey Jennifer! ¡Hey Jennifer! ¡Hey Jennifer! ¡Hey Jennifer! ¡Yennifer! ¡Yennifer! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Como que las protegidas que llevo de corrupción ya son bajas. Vamos, vamos, hay que subir la manopla a muerte. Vamos, vamos, hay que subir. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Un báculo lilita, chavales! Ahí, ahí, full kills, full kills. Cuidado, cuidado que parece bueno, eh. A ver las habilidades que tiene. No, 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 no. Y Jennifer descifrando en los secretos más oscuros. From the Witcher. Parecía un loot, tío. Me ha engañado. No. 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 No, no. No, 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 no. Farloperos al ataque, farloperos al ataque, tengo farlopa para todo el mundo, tengo farlopa. Farloperos al ataque, tengo farloperos al ataque. ¡Oh! ¡Gracias! 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 No le da tiempo, no le da tiempo. ¡Buah! ¡Mierda! Hay que cargarse en esas mierdas. Me voy a poner el guante de hielo para hacer esto. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡No la garganta! ¡Gracias! ¡Gracias! Stop Brokej YouTube… ¡Gracias! ¡No! ¡alnız! ¡Aiga! ¡Vado! ¡Gracias! 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 Es que, Aler, tío, tampoco se entera mucho, ¿no? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, Aler? ¡Que tenemos que ir 3 DPS ¡Gracias! ¿Para qué lado voy? Se va 3, pero para hacerlo rápido Vale, vale, voy, me voy ¿Sabes? Si uno puede solo se va solo a uno y de los dos se van a ver, se va a hacer rápido Vale, vale, yo solo no puedo, tengo que vivir con otro Ya ves que ese es el raro, entonces, por eso te digo 3 a 3 rulas rápido, se mata rápido o se va a ver con otro ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Pilares! ¡Pilares! ¡Este primero! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, casi lo tenemos Casi lo tenemos, pero... Eso... Hay que ir rápido hacia los pilares No volvimos ¡Comėjus! ¡Ah! ¡U! ¡U! ¡Uh! ¡Vamos! Yo no me entero cuando sale. Mira que ya he hecho esto, eh. Pero... No, 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 no. No paro, no paro, no paro, no paro, no paro con el astallama. No paro, no paro. No paro, no paro. No paro, no paro. Mira por aquí tiro, oh. No paro, no paro. Tío, caladura uno. No me levantes ahora. No paro. No paro. No sé cómo se ha salvado este, el que habla. Estaban aquí abajo dándole dolorísimo, pero estaban todos. No sé cómo levantarme cuando están explotando las minas. No se entera, creo que se le está diciendo a uno que no es español. Ah, bueno, sí, se llama Huracán Cárdenas. Es como el de la peli, pero... A ver, el nombre del inglés es otro, ¿no? Para Pibi, el guante de hielo va de puta madre. Bueno, el vacío también, pero... Me lo voy a poner ahora, otra vez, para ir subiéndolo. No. No. Ahora sí, le pes hermoso. Yo mucho escasez más. Eupero, ahí. Oh, try solo pero yo soy un peador. Lo has dejado sounded siempre hacia mí. Ah, por favor. Estaba escчитando esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡File! ¡Suscríbete! 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 la llave del paro que te llevo la puta, llave del tipo de arma ah si la tenia culpada, me la tenia un paulo el paro el paro jajaja eh ah 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 no se esta No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Bueno, cuando estéis listos. ¡Jajaja! Hola, conozco el secreto de la isla. ¡Es el Pepino de la isla del principio del tutorial! ¡Venga, eh! ¿Qué quieres, eh, cabrón? ¡No te puedes oponer a nosotros! ¡No te... no te... ¡No te... ¡No te... ¡No te... ¡No te... ¡No me lo ganan también! Hace el giro de la muerte. Buah, es que el lanzallamas contra este es muy peligroso. Va a empezar el ataque, dice. Buah. Una polla. ¡Vamos, vamos! ¡Buah! ¿Ese ataque que ha sido? ¡Buah, huracán cárter! Sí, sí, ese ataque es muy duro. Mi Magoldao, me suena a palmar varias veces aquí, sí, sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo intento. Una espera es ilimitada. Finalmente, no he corrido un poco, eh. Esto es la primera vez que lo hice cuando lo matan en mí. No sé por los antiguos. Conozco el secreto de la vista. ¡Joder! ¡Yo no lo digo! ¡No te puedes oponer a nosotros! ¡Ya lo ha matado! ¡Ya lo ha matado! ¡Ah, patético! Se ha muerto el tanque A ver que este boss es una pijada Ahora conozco el secreto de la isla Ahora conozco el poder verdadero No te puedes oponer que te revienta la guardia Corre que te lo pienses Corraste que te más guarde Ah, patetico! Ah, patetico! Oh, 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 oh! Esta será la última vez que nos encontré Preparate, pues voy a aplastarte Te aplastaré No! Buah! Ya está, no? Creo que la encarte está muerta, no? Buah! ¿En serio, tío? No! 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 Guarda, ahora por eso es de guardar las pilas al caja, porque no tienes que hacer parte del club a tirarles de un problema de vida, porque si no me ha dado una saltada, que a mi cuando me hace la embestida me voy a subir. ¿Cuánto tiene esa cuestión? Escúchame cuánto tiene esa cuestión, tú no necesitas nada, no se te la ocupas esa cuestión por lo que me ha dado las cosas. ¿Y la espada tiene...? Espera, te lo voy a dar como sea. ¿Tienes el ganto final aquí con la espada? ¿Tienes el ganto final, tío? ¿Tienes el ganto final en la espada, tío? ¿Para ventanas entras, tío?, ¿tienes el ganto final? Ahora, conozco el secreto de la isla. Ahora, conozco el poder verdadero. ¡No te puedes oponer a nosotros! 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 ¡Prepárate! ¡Pues voy a aplastarte! ¡Es hora de que pruebes el acero corrupto! ¡No te aplastaré como una hormiga! ¡Prepárate! ¡Pues voy a aplastarte el alma! ¡Ah, tío! ¡Es hora de que pruebes el acero corrupto! ¡Esta será la última vez que nos encontremos! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Es hora de que pruebes el acero corrupto! ¡Patético! ¡Te aplastaré como una hormiga! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Pues voy a aplastarte! ¡Prepárate! ¡Pues voy a aplastarte! ¡Esta será la última vez que nos encontremos! ¡Prepárate! ¡Pues voy a aplastártela! ¡No me lo puedo creer! ¡Te aplastaré como a una hormiga! ¡El tan capalmado! ¡Buah! ¡Cúrale! ¡Revieve! ¡Revieve! ¡Vamos chavales que podéis! ¡Vamos! ¡Aguantar! ¡Aguantar que podéis! ¡Te aplastaré como a una hormiga! ¡Prepárate! ¡Pues voy a aplastártela! ¡Pertilante! ¡Pues de nada! ¡Pues de nada! ¡Pues de nada! ¡Pues de nada! Esta será la última vez que nos encontremos. Se ha llamado a otra, ¿sabes? Adiós. Te aplastaré como una amiga. Prepárate, pues voy a aplastarte. Te aplastaré como una amiga. Prepárate, pues voy a aplastártela. Te aplastaré como una amiga. ¡No! Te juro que me lo hacía, tío. Te juro que me lo hacía, tío. La vez que me dice el arquero lo mismo en dinastía. ¡Tío! Casi, ¿eh? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Me voy a jugar a foco ¡Ah! ¡Mathético! ¡Ah! ¡Mathético! ¡Ah! ¡Mathético! ¡Mathético! ¡Ah! ¡Mathético! ¡Ah! ¡Mathético! ¡Pero quedaba poquísima vida! Bueno, no se está rompiendo nada Por lo que ve Lo único son las potis El papel Vamos, vamos, podemos Ni que fuera esto Genesis, ¿sabes? Pero es que hay mucha peña Que no ha jugado mucho, creo, aquí Buah, si es que lo ha reventado ya Estoy reventando, eso le ha apoyado todo Le voy a apuntar en la boca No No, el tanque Va, vamos mal, vamos mal Vamos muy mal Toma jibada Tienen que aprender Ni que fuera el tanque yo, chaval Va, está por mí, eh, todo el rato Está conmigo todo el rato Está rayado conmigo Esta será la última vez que nos encontremos Va Prepárate Pues voy a aplastarte Patético Es hora de que pruebes el acero corrupto Te aplastaré Te aplastaré como una Patético Viva ¡Viva! Viva Ya está, ya está La total Esta será la última vez que nos encontremos Te aplastaré como una hormiga Prepárate, pues voy a aplastarte ¡Ah! ¡Va a ti! ¡Prepárate! ¡Pues voy a aplastarte el arma! ¡Te aplastaré como una hormiga! ¡Esta será la última vez que nos encontremos! ¡Qué vida ladro! ¡Prepárate! ¡Pues voy a aplastarte el arma! ¡Me lo he jivado! ¡Nunca lo he jivado así! ¡Te aplastaré como una hormiga! ¡Patético! ¡Me lo he jivado! ¡Aaah! ¡Me ha dado tiempo al hielo, tío! ¡Mi hielo, mi hielo! ¡No, no, no! ¡Uff! ¡No! ¡Uff! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Prepárate! ¡Esta será la última vez que nos encontremos! ¡Qué putada ladro! ¡Qué putada ladro! Esperad, esperad, dejadme de un peta, por favor. Sí, tío, un momento, porque sí, ¿no? Ya, 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 llevo aquí un ratito, sí, 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 y tanto. Vamos a fumarle un ratito. 10 de manatas esquivar, yo voy esquivando, tu madre va andando, y vas vigilando, y nos vas contando qué es lo que está pasando, yo no te entiendo. A veces es complicado. Es chungo, es chungo. No sé, yo creo que va mal equipado todavía el tanque, porque... Yo es que ni idea de cómo va el tanque en este juego, la verdad. Pero no parece fácil. Yo tengo un tanque 625 deje de San Carcidio. Ah, joder, entonces sabes cómo va. De hecho, ahora no me hice tanque porque me fui a salir de los cojones a hacer un tanque también en el fusero. Y el tanque que full esquive, ¿no? Yo los aguanto cuando les puedo tardar algo. Sí, tal cual. Sí. Ah, ya, a ver, fue mola. A ver si me sobra algún ejudo y se lo doy. Al tanque el escudo, un tío. Un buen escudo el Twitch Drops. Y aparte, tienes que tirarle el timing de la pegada al boss. Claro, claro. Tú le puedes pegar básicos, tú le puedes pegar tres básicos que no las odio también con el tanque. Bueno, si tienes un escudo bueno, se nota también porque te tarda más en tirar la defensa el boss. No sé, igual me resete los talentos por tener un poco más de vida porque es que me voy a ensotear, hijo de puta. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Un momento, una última vez Podemos hacerlo No hace falta Ya, ya, ya Si te falta un DPS puedes tardar mas o menos al hacerlo Pero un tanque, tío, a un healer Es fundamental No, pues nada No hay dos veces que no Que me he pasado este hijo de puta Que putada No, lo que voy a tirar es hacer La principal por la acción de solitario Cuando me acerco al torbio, pero me da por culo Me referia a hacermelo del tirón y así se ha acabado Ya, ya Ya, ya No, pues nada Pues nada, chavales La pena es que no me ha salido nada de dron Bueno, me cago en la puta Es que no me ha salido algo todavía ¿Cómo se puede salir? Por aquí A ver A ver Es atascar Quizá me saca fuera de la mamorra Qué putada Qué putada ¿Qué es eso? ¡Ees atascar Que se puede salir de la mamá Como se puede salir de la mamá No me ha salido No me ha salido No me ha salido Pues nada, otro será. A ver si nos mete unas pibis, ni que sea. Si no me meto con el... Con el mine. Vamos a mirarlo de una manera positiva. Hemos subido el guante al 7. No es malo. No hay 10% de daño crítico de un ataque que no se puede hacer. Ya tengo que hacer esto. Cada que impacte y te curan un 5% de daño al portal. Como corresponde y siente que la que tenga el objetivo. No puedo, no. Aún. Joder, qué putada, tío. Esto no se huevete. Bueno, en el classic es chungo. Con el retail. No. Tengo que hacer podis, tío. Pues nada, ha sido un file que te cagas, peñita. Tío, ha habido un momento que me lo había hecho ya. Tengo que buscar la forma de cambiar de arma. Cambiar de arma. ¡Cambiar de arma! ¡Cambiar de arma! ¡Cambiar de armas activas! ¡Tío! ¡Esto! ¡Esto! ¡Lol! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es lo que necesito! Te juro que si hubiera tenido eso puesto desde el principio... ¡Buah! Aquí venía a subir arma. Me acuerdo. Dándole durísimo. ¡Lol! ¡Tío! Vale, pues... ¡Buah! Creo que me voy a volver a curar con... el clic de arriba y con este voy a cambiar de arma, creo. ¡Buah! Es que flipas. Ahora sí. Es que creo que lo que voy a hacer es... en la Q me lo voy a poner... 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 Gracias. Buah, es que qué rápido cambia así, tío. Pero no estoy muy seguro si... No, no, no. ¡Qué rápido cambio de arma ahora, chaval! ¡Cómo se nota! ¡Cómo se nota! Pero lo que no estoy muy seguro es si ponérmela ahí o... ¿O me lo pondría...? ¿Me está andando P.G.P.? ¿Qué es esto? Venga, ¿dónde vas a peña? ¿Están haciendo la ruta del bacanao? ¿Está arriba o está abajo? ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¿Está abajo? O sea... La verdad es que este ataque es una mierda para mazmorra. Yo tendría que haber llevado otro ataque, a ver, he hecho mucho más daño. Es que no daba chance tampoco. No, 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 no. No, 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 no. Me tengo que acostumbrar aún. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Esto es lo que había ahí abajo? Impresionante. Shu estará encantadísimo cuando lo vea. Le da miedo el agua, ¿sabes? No había caído en eso. Me encanta el mar. El rumor de las olas. Podría buscar tesoros bajo el agua. Me has inspirado. Voy a ofrecerle a Shu mis servicios como cazatesoros acuático. Sino que sí, puedo decirle que he encontrado este cáliz y pedirle que venga a echarle un vistazo. Me gusta. Sí, no. Podría decirle muchas más cosas. No puedo espantarlo. Limítate a mandarle un mensaje sobre el cáliz de tu seidad. Con eso basta. O eso espero. Nueva casa, señores. Vamos a full de Aethoth. Buah, qué triste está la casa esta. Holy crap. Jolló. La caja con tron. La caja con tron. Tres. Tres. Gracias. Gracias. Gente, casi ya más triste. Uy, tengo una camita. Menos mal. Me voy a dar algo. Y cuadros que no tengo con... Con mi main. Fua, pero qué casa tiene esta. A ver, quería mirar un par de cosas. Un par de cosas. Me voy a dar algo. Creo que ahora está pasando. Me voy a dar algo. Me voy a dar algo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? 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 Cuidado con eso. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, chavales, no va a meter ni de broma ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a dormir en mi casa de principiante ¡Pues bueno, chavales! ¡Adiós!